Tírense muchachos Mal contado somos 200, no ando con 20 Una flota de guagua negra con intermitente Donde quiera que llegamos la presión se siente Ponemos a los bouncers a gritar, llegó esta gente Se pusieron nerviosos los del VIP Escondieron los roles cuando vieron los hippies Conme pruebas de sonido y déjale en repeat Y no me falta men que ando con los chin Tengo una corta que me dice Cárgame, chambeame, montame, sacame a pasear pa' la calle Si ves algo raro, quiero big wire Que si te bebo en la lista puede ser que te subrayes Baby, esto es vos, va a ver pa' los tiempos el vos Uno y medio en el reloj En la disco me estaban fronteando y se cayeron todos Por eso es que ninguno se atreve Me ponen el vaso de agua boca abajo y siempre llueve Porque yo nada, yo encontré la corriente Ya pa' acá, yo pa'l frente, dime cómo te sientes Me siento caliente Entonces agárrate a dos manos y nos vamos a dormir temprano No te bajes y marcas con hoyito en verano La gata tuya te inquieta Moviendo el culo, enseñando las tetas No tengo culpa si no te respetas No te la busques que hay palo y glopeta Palo y glopeta La banda completa Vestigo es negro y la cara es vendeta Los mozalbeta, los mozalbete to' hito en jibeta Vamo' a mandarte con palo y glopeta Palo y glopeta Mi corta y dos penpa A romper la discoteca Vamos pa' dentro con el matafeca No suelto la gloful ni la pateca Así como coscú no suelta muerga Un millón en el cuello, un millón en la muñeca Un millón en propiedades salda, acero hipoteca En la tierra cultivando como los aztecas En el págaro volando los kilos de manteca Teca, este cabrón tu eres un pleca Yo soy el veneno pa' la avena y los teca Si el de la crema pa' la piel reseca El dolor de cabeza es to' usted del jaqueca Para Jumbo no le va La gata tuya te inquieta Moviendo el culo, enseñando las tetas No tengo culpa si no te respetas No te la busques que hay palo y glopeta Palo y glopeta La banda completa Vestigo es negro y la cara es vendeta Lomo salbete, esto visto en jipeta Vamos a mandarte con palo y glopeta Palo y glopeta Tucho Oye, me ando con Jumbo el que produce solo Así que todo el mundo pa' su esquina Que esta tiene nombre y apellido Casa Blanca Records Loyal The producer Oye First beat Coming Soon Con Jumbo el que produce solos